Pero algo sí visualizo muy fuerte, más que todo en América Latina, pero en Argentina va a ser uno de los países que van a estar tumbando completamente al gobierno a partir, el día más fuerte del año va a ser el 21 de marzo. El 21 de marzo del 2021 va a ser un año completamente cabalístico en todos los sentidos y en todas las formas, y Argentina va a ser uno de los países que va a estar queriendo cambiar completamente en cuestiones de forma de pensamiento y de gobierno, y que van a estar la gente en las calles, o sea, difícil. Argentina sin Cristina, sin ningún Alberto, sin ningún Fernández.